En el día de tu cumpleaños Quiero darte conmigo Te dedico mañana Mi vida dueña de mis pensamientos Mi vida cruz Como una cruz en mi pecho Como una flor en mi pecho Mi seducción Mi corazón Pa' que mis sueños invaden Tú Como la luna en mi cielo La causa de mi saber Tú Mi drogadud Me quiso todo Felicitame En el día de tu cumpleaños En la noche de tu cumpleaños Mi vida dueña de mi cumpleaños Tú, como la flor en mi lecho Tú, mi seducción, mi corazón La que a mis hijos invade Tú, como la luna en mi cielo Tú, la granza de mis adentos Tú, mi drogadud ¡Felicidades!